Por los lados de la Alianza Petroleras se prepara el debut del argentino Juan Cruz que se dará mañana en el inicio de la fecha número 16 del fútbol profesional colombiano que será frente a la gente de Patriotas Boyacá. En el Daniel Villa Zapata la plantilla urinegra recibió órdenes del recién llegado Juan Cruz. El estratega argentino sabe que le apura el tiempo para sacar a la Alianza de la última casilla de la Liga. Empezamos a trabajar algunos conceptos generales y bueno con el poco tiempo que tenemos de trabajo entre partido y partido trataremos aunque sea de ir agregando conceptualmente cosas que nos puedan servir para estas competencias que tenemos tan seguido. Con la mejor disposición le recibieron los jugadores conscientes de la situación y de que ante el nuevo timonel se deben empezar a mostrar condiciones. Obviamente son ideas nuevas, son trabajos nuevos pero creo que a medida que nos vayamos conociendo va a ser mucho mejor. Se nota a leguas que al profe le gusta el trabajo intenso de entrenamiento tal vez no tan largo pero sí de mucha intensidad, de mucho orden y sacrificio. Rápidamente el argentino tiene su debut en el banco petrolero. Será este viernes ante Patriotas en condición de visitante donde se debe dejar la racha de seis derrotas en línea. Como hay pocos días de descanso entonces hay que hacer énfasis en trabajar bien lo poco que tenemos, de Dios quiera ya poder hacer un buen partido, de sumar que es lo que queremos y bueno esperamos poder estar al tanto y poder Dios quiera traernos una victoria. El compromiso será en el estadio La Independencia de Tunja a partir de las 7.45 de la noche y abre la fecha 17 del fútbol colombiano.